Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy te tengo recetas para el desayuno. Deliciosos hot cakes con diversidad de frutas que te van a fascinar. Oye, pues sí, hoy es un día especial porque te voy a compartir la receta de los hot cakes de mi hijo Marcelo, el más pequeño. Y yo no sé, pero bueno, los hot cakes son tan populares en los niños. O sea, decidí hacer todas estas versiones de hot cakes porque casi que diario Marcelo quiere desayunar hot cakes. Entonces, tienes varios caminos. Uno de ellos es discutir con él a diario y explicarle por qué no puede comer diario hot cakes. O el otro es hacer diferentes tipos de hot cakes, agregarles fruta y entonces convertir esto que ahorita para él es muy importante, consumir o comer sus hot cakes en el desayuno, bueno, hacerlo de manera tranquila. ¿Por qué? Porque le estás haciendo un desayuno que es bastante, bastante completo. Lo primero, para hacer la harina de hot cakes, bueno, pues claramente si quieres comprarlas de caja es tu opción, pero yo lo voy a hacer desde el origen. Es decir, harina de trigo, le vas a poner azúcar, le vas a agregar el polvo para hornear, sal y aquí comienza la primera vuelta. Y mira, ahora me está tocando vivirlo a mí, ¿no? Yo no sé, creo que es esta etapa en la que pasan por entre los cuatro y cinco años, les durarán ocho, nueve meses que quieren desayunar casi a diario los hot cakes. Digo que pienso que es una etapa porque ya lo viví también con una de mis sobrinas, ¿no? Y claramente después, bueno, pues se les fue esa etapa. Marcelo antes había pasado por la etapa de que diario quería desayunar huevo estrellado. En fin, lo que yo siempre he dicho es que una buena alimentación, o sea, una alimentación de esas que procuro compartir contigo, o sea, una alimentación nutritiva, pues es la que incluye la mayor diversidad de nutrientes. Y en dónde están los nutrientes, en la mayor diversidad de los productos naturales. Lo que hago ahora, bueno, pues le puse el huevo, le pongo la leche y vamos a mezclarlo. Y hasta aquí, digamos que es la receta tradicional de los hot cakes. Y a quién va a venir la magia en esto. Normalmente sirven los hot cakes, así que los cocinas, los acompañas a lo mejor con tocino, que es como lo más tradicional. A lo mejor hay quien lo hace con jamón, que la verdad es que las dos opciones a mí me encantan, me gustan muchísimo. Y miel, ¿no? Miel de maple. Pero, ¿qué pasa si los adicionamos con una buena porción de fruta? Y entonces los convertimos en hot cakes de frutas. Eso es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. Te voy a dar diferentes opciones para que, primero, tú hagas tu propia harina para hot cakes o waffles. Ya tú lo decides. Aquí, si tú le quisieras adicionar sabor, pues podrías agregarle una salpicada de jengibre, se me ocurre de canela, y entonces ya tendrían un sabor a jengibre, o a canela, o a vainilla, o inclusive a cardamomo, que saben buenísimos. Pero los voy a dejar ahora al natural. Aquí está la masa, ya está lista. Déjame le pongo la última salpicada. Las medidas ya las tienes. Y dejo de este lado la masa. Ahora, me voy a ir con la fruta. Idealmente, bueno, pues vamos a utilizar frutas que sean diferentes. Claro, tengo una manzana, la voy a utilizar, porque de las frutas más consumidas, estas dos, manzana y plátano. Pero eso no quiere decir que sean las únicas que consumamos. Me voy a ir con la piña. La piña contiene un chorro de fibra, contiene vitamina C. Luego los niños como que le dan la vuelta. Lo primero que hice fue poner un poco de mantequilla en el sartén, después pongo la piña. El siguiente paso, bueno, si tú quieres que el sabor de la piña sea más dulce, lo primero que haces es ponerla al fuego, como lo acabo de hacer yo. Después le puedes agregar alguna especia, como puede ser clavo. Si a los chavos les gusta el clavo, ponle un poquitito de clavo. A Marcelo no solo no le molesta, sino que además le agrada el ir descubriendo mayor intensidad de sabores. Lo que hace el clavo es que va a intensificar el sabor dulce y el sabor de la piña per se. Así que le doy la vuelta. Al haber puesto la piña en el fuego, se libera, esto ya lo he dicho muchas veces, pero lo repito, al haber puesto la piña o cualquier fruta en el fuego, lo que haces es que liberas su propio azúcar, el azúcar de las frutas, de la fructosa, azúcar natural. Yo no le he echado ningún endulzante adicionado. El aroma, la verdad es que esto, esto es un poema. Y si ya de por sí tienes que preparar los desayunos diario, bueno, pues a lo mejor se me ocurre que la fruta la puedes cocinar por adelantado y de ahí igualmente lo haces con la masa para tus hot cakes. La dejas en un recipiente hermético cerrado y de ahí tú lo vas administrando. ¿Para qué? Para evitar generar desperdicio. ¡Ah! El aromita de la piñita. Extraordinario, extraordinario el color. ¡Ah! Buenísimo este poemita. Ya se terminó. Ahora me voy a ir con las otras frutas. Lo que necesitas hacer es esto. Vas a dejar enfriar un poco la piña. Ahora voy a repetir más o menos la misma operación con la manzana que insisto, lo podrías hacer con cualquier otra... Mira, voy a utilizar solamente lo necesario, así que voy a cortar un par de rodajas. Y entonces ahora sí voy a utilizar el descorazonador. Este lo podríamos convertir, el sobrante de la manzana lo podrías convertir en un súper jugo o agua para el desayuno. Lo que hago es que ahora sí le retiro el corazón. Aprovecho para mostrarte que la manzana que voy a utilizar tiene los bordes, o sea, a lo mejor con un color café. Esto quiere decir que estuvo golpeada un poco, pero de todas maneras la voy a utilizar. La manzana está bien, no tienes por qué descartarla o dejarla de consumir. Muy importante lo que te estoy diciendo. Y estoy cocinándola con todo y la piel. En la cáscara justamente de la manzana es en donde se concentra. O hay la mayor concentración de fibra. Pongo entonces en el mismo sartén con la misma mantequilla para que le dé sabor y solamente es poca mantequilla y la uso como un transmisor de calor, es decir, para que el calor sea más potente y que pase más rápidamente y al mismo tiempo que la perfume con sabor. Pero si hablo de perfumarla con sabor, a la piña le puse un poco de clavo. Podríamos agregarle un poco de cardamomo o canela a la manzana. Esto ya es opción tuyo. Cada quien conoce a sus hijos o si lo vas a hacer para ti, bueno, pues ya tú lo definirás. A mí me encanta la explicación de por qué uso las especias con las frutas. Ya te la dije. Así que no quiero ser redundante. Ahí está. Ahora me voy a ir con el plátano. Bueno, voy a utilizar plátanos dominicos el día de hoy. Tienen mayor concentración de sabor y lo que voy a hacer es que en el caso de los plátanos, mira, los voy a cortar en rebanadas circulares y ya después te voy a decir qué es lo que voy a hacer o cómo lo vamos a convertir en esos hot cakes que a Marcelo la verdad es que le han fascinado. Y yo estoy mucho más tranquilo porque está consumiendo ya en los hot cakes la porción de fruta que debe de tener antes de irse al colegio. Ahí está. Vamos a poner entonces los plátanos igualmente en el sartén. Y justo con los plátanos es con lo que voy a comenzar a hacer los hot cakes. Me regreso aquí. Uton, le voy a dar la vuelta a la manzana. La manzana ya se ve doradita. Toma otro color. Tiene otro sabor, claramente. Una vez que ya la pusiste al fuego en el sartén. ¡Ah, qué rico! Retira las manzanas, déjalas enfriar. Y voy a utilizar el mismo sartén, así como tengo acomodados ahora los plátanos. A los plátanos no le he puesto nada, pero tú ya te la sabes. La combinación de plátano y canela, la verdad es que es una combinación ganadora. Y entonces lo que hago ahora es que voy a poner los plátanos más o menos así. Hago un círculo más amplio. Ahí. Y voy a comenzar a hacer mis hot cakes. Necesito un poco de... Un poquito más de mantequilla para evitar que se me pegue el hot cake. Y ahora sí, de la manera tradicional, lo que vas a hacer es que vas a poner... ...la masa. Y la masa va a cubrir ligeramente los plátanos. A ver, ¿y en qué momento le das la vuelta? Acuérdate, siempre, siempre, siempre tienes que mirar justamente estas aperturas que se están haciendo, que es aire, justamente. Y eso es lo que te deja saber que ya le puedes dar la vuelta. Claramente, el aire no va a pasar en el espacio en el que están las rebanadas de plátano. En donde sí te vas a dar cuenta muy claramente es en los laterales. Así que estoy a unos segunditos de darle la vuelta. Ahí. Y lo que sucede es que, mira, los plátanos cambian de color, se tornan más oscuros. Y eso quiere decir que la concentración de sabor será mucho, mucho mayor. Tengo el primer hot cake, este le fascina a Marcelo. Y ahora me voy con los demás. Pero para los demás la técnica cambia. Sí, sí, claro. Y aquí es donde viene lo divertido, fíjate. Vamos a poner el primero, que es este de plátano. Ya directo y sobre el plato. Pero ahora, cuando te digo que la técnica cambia para los demás, es porque vas a hacer lo siguiente. Siempre asegúrate de que la masa siga teniendo la misma textura. Revuélvela antes de utilizarla. Y lo que vas a hacer ahora es esto. Vas a... Vas a tomar la fruta, en este caso la manzana, y vas a sumergir la manzana directamente en la masa para hot cakes. Para después irte directo al sartén. El sartén tiene que estar engrasado, porque si no se te va a pegar el hot cake. Entonces, nuevamente, un poquito de mantequilla. No necesito gran cantidad de mantequilla. Le doy la vuelta. Y una vez que está fundida, ahora sí, venga, che, para acá la manzana, para que podamos hacer este hot cake. Ahí está. Me voy con la piña también. Y voy a cubrir la piña igual por los dos lados, para después llevármela al sartén. Si quieres que se cubra perfectamente, lo único que tienes que hacer es agrégale un poquitín más de masa para hot cakes al centro. Y ahí estás armado. En este caso, alcanzas a ver también un poco acerca de las burbujas de aire que se comienzan a formar en los laterales. Y esa va a ser la referencia de que hay que darle la vuelta al hot cake. Y entonces, así es como sucede, que si quiere comer diario hot cakes, Marcelo, hombre, no pasa nada. Cada día le puedes poner una fruta diferente. Y de esa manera, todos tranquilos, todos contentos, voy con el de la piña. Pongo el de la piña. Ea, venga este, hecho de piña, con piña natural. No hay nada que no sea natural acá. Hasta arriba a lo mejor el de manzana. Y aquí, la verdad es que esto, una de dos, o decides uno solo, o una porción partida por la mitad. Ya tú lo decides. La mantequilla, pues por supuesto que es un elemento que le va a dar sabor, pero solamente regula la cantidad de mantequilla que le vas a agregar para antes de que se lo coman. Y de aquí, bueno, pues tú ya decides también si le pones algunas almendras, nueces tostadas, siempre y cuando, claro, no haya alergias, ¿no? Con los niños. Y por último, pues la miel. Así que, un poco de almendras, que a Marcelo le fascinan y eso la verdad es que me encanta que disfrute de comer de almendras. Pues contienen un chorro proteínas, contienen fibra, contienen vitamina E. Y por último, déjame servirle la miel. Que aquí hay que limitarla, ¿no? Bueno, siempre tiene que estar presente, pero no tan excesivo. Tuk, 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 tuk. Ah, qué delicia. Poemita de desayuno. ¿Con qué lo puedes complementar? Lo podrías complementar inclusive con un huevo estrellado. Y funcionaría, y funcionaría muy bien. Esto a mí me deja tranquilo. Y esto, pues creo que le puede encantar a cualquier niño, ¿estás de acuerdo? Si te gustó la receta, ya sabes, dale like. Si todavía no te has suscrito a mi canal, pues ¿qué esperas? Es gratis. Suscríbete. Nos vemos a la próxima. Si te gustó este video, pues dale like. Suscríbete a mi canal e invita o compárteselo a cuatro personas.